¡Epa! ¿Qué pasó chamo? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Arraiz y en este video nos vamos a abrir algunos sobrecitos de héroes del equipo vamos a ver que nos podemos sacar acá, pero antes quería mandarle un saludo muy especial a Food Santinati que es el diseñador que me está haciendo las miniaturas en este momento excelente trabajo de verdad y también invitarlos a la tienda de FIFA Points y monedas en español el link se los voy a dejar en la descripción pueden entrar allí y preguntar, tienen los mejores precios del mercado en este momento con un 70% de descuento señores, así que no se lo pierdan y vamos a ver acá señores, vamos a comenzar con el Atlético de Madrid luego vamos a ir acá con el Monaco y luego nos vamos con la Juve, por acá tenemos también creo que 9 sobrecitos creo vamos a ver si 9 sobrecitos, vamos a abrir uno de la Juventus señores, vamos a ver, vamos a ver que nos podemos sacar acá hashtag suertearraiz, hashtag arraizteam si quieres que te salude en uno de mis próximos videos y bueno, vamos a ver que nos podemos sacar acá y vamos a dedicarle este sobre a Food Santinati bueno, 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 bueno que les puedo decir un croata la verdad que bastante mal, bastante mal nos fue acá con este sobre pero bueno, vamos rápidamente a abrir los siguientes a ver que nos podemos sacar vamos con este próximo sobre y vamos a dedicárselo a Enxon Morales vamos a ver vamos Enxon, vamos no puede ser, un italiano de 74 pero que ya, por qué EA, por favor vamos a ver, vamos a ver señores vamos a ver que nos podemos sacar acá vamos con el siguiente y bueno, esperemos acá que los servidores de EA están bastante mal últimamente vamos a ver ok pero por favor, abre ok piazca de nuevo, un croata, no me lo creo vamos con el siguiente y vamos a dedicárselo a Gustavo Melgarejo vamos a ver Gustavo que podremos sacarnos acá vamos rápidamente con esto y creo que nos abriremos todos los sobres porque si no se alargaría bastante vamos a ver vamos a ver Esturaro no puede ser pero es que EA me tiene aquí pero mal me tiene mal arruinado nos pone imposible conseguirnos esos puntos de héroes del equipo para que sea o sea, para que no salga ningún héroe del equipo acá en serio Tiam Senegal no me lo creo vamos a dedicarle este próximo sobre a ver a Juan López Lago vamos a ver Juan López si quieres que te dedique uno de los próximos sobres en alguno de mis próximos videos solamente debes dejar hashtag suerte a Rice hashtag a Rice Team y señores en el próximo video saludaré a todos los que comenten la foto en el Instagram que sea la miniatura de este video señores así que a comentar rápidamente saludaré a 10 personas de los primeros que comenten vamos a ver un Dival a media 88 y sale un delantero 71 por favor a ver a ver que tenemos acá abrimos uno más abrimos uno más a ver ok de nuevo este puto de nuevo este puto y vamos a dejar un sobre allí de Divala porque quiero abrir quiero hacer un video próximamente bastante interesante esto si vamos a abrir los los 10 sobrecitos vamos a ver si podemos sacarnos a Coke a Coke a Coke no se como lo pronuncia en su país aquí se pronuncia Coke vamos a ver vamos vamos Hernández no mames 5 putos Hernández 5 putos Hernández no, 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 no en serio, en serio y ey esto es una estafa por favor bueno aquí hice más oportunidad no me lo creo que estafa vamos a ver por Falcao Falcao por favor Falcao no me desampares ni de noche ni de día Falcao por favor Jorge vamos tensión momento de tensión tensión al 300% nos quedan solo 7 sobres tensión al 700% tensión al 7000% y vamos a dedicarle este próximo sobre Andrés López Restrepo a ver vamos no Jorge otra vez vamos vamos este próximo sobre vamos a dedicárselo a Nico de FIFA Game a ver me hace falta bastante un SDI la verdad que no tengo ninguno bueno por el momento así que sería bien tener a Falcao vamos a ver Falcao por favor Carrillo pero por favor pero por favor Carrillo no fueron 1200 puntos de héroes del equipo que conseguí 120 putos escudos a ver Gabriel Bochilia en serio en serio a ver vamos vamos muchachos el mala yuyu se tiene que ir de mi vida en este momento vamos con este próximo sobre y vamos a dedicárselo a Alan Players vamos a ver Alan Alambrito Alansaurio y sale un puto calvo en serio Alan no me lo creo pero Alan está más Alan está más al lado que el colecto de barco a ver a ver vamos con el siguiente Alejandro Pérez vamos a dedicarle este sobre Alejandro Pérez un saludo para ti muchas gracias por comentar muchas gracias a todos los que comentan siempre en los videos y bueno vamos a ver que nos sacamos acá un portero suizo Benaglio no me lo creo pero por lo menos este se vende bien los porteros se venden bien en media 76 vamos a dedicarle este próximo sobre a Diego Vásquez vamos a ver Diego vamos por favor EA por favor no me desampares ni de noche ni de día los dioses del FIFA meite francés joda 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 a ver nos quedan cuantos sobres por favor me queda uno solo que estoy más a lo que la coge la sirenita por favor vamos a dedicarle este sobre a Pacheco 0114 que me dice que soy retrasado por sacar a Isco y no mejorar a Delea Lee a ver vamos no ya ya duré no por favor no me lo creo no EA por qué por qué me haces esto solo me queda o sea solo tengo un héroe del equipo que es Azarth y bueno todavía tenemos un sobre lo quería guardar pero vamos a dedicárselo a ver a ver a quién se lo podemos dedicar de este no era es de la Juve a Diego Ángel vamos a dedicárselo a Diego Ángel nos queda un último sobre de la Juve vamos a ver Diego Ángel ¿me podrás dar algo increíble? vamos hashtag suerte a rice hashtag a rice thing hashtag el chamo a rice hashtag a rice salado hashtag a rice la cuca la sirenita hashtag vete a la mierda EA a ver vamos pero qué puto no me lo creo en serio no me lo creo y bueno y bueno lo único que me queda a mí es mi hazard que de paso tengo dos hazard aquí en el FIFA tengo este medio izquierdo y tengo el hazard MCO de héroes del equipo que no sé se hablaba yo que me salió y bueno esto fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado si es así apoya con un like y recuerda que tu opinión es muy importante para mí así que deja todos los comentarios que quieras nos vemos en un próximo video amigos a a a a a